hola amigos y amigas hoy os traigo un nuevo cuento de matemáticas en esta ocasión se llama aprende los números jugando me encanta vamos a mezclar cuentos y juegos fenomenal de ramón besora y de francex rovira de la editorial edb preparados pues venga que empezamos el número uno fijaos que es esto quien lo reconoce si venga pues vamos a jugar con él mira ya el gato está jugando como es una bola le encanta es el número uno el uno es un soldado haciendo la instrucción veo veo una ardilla un conejo un elefante un nariz un lobo una oca uno es un pájaro una vaca y el número uno y vosotros los habéis encontrado ya todos el 2 1 y 2 vale ojo todas las líneas tienen 10 si yo aquí he quitado una aquí me han quedado 9 si yo quito 2 aquí me quedan 8 pero bueno ahora vamos a hablar del número 2 el 2 es un patito que está tomando el sol veo veo que ves veo dos ardillas dos conejos dos elefantes dos erizos dos lobos dos socas dos pájaros dos osos dos vacas dos zorros y dos dos es y vosotros habéis encontrado los dos dos es si venga pues pasamos al siguiente número el 3 si cojo 3 ahora me quedan 7 muy bien pero vamos con el número 3 el 3 una serpiente que gira sin cesar veo veo que ves veo tres elefantes tres pájaros tres palmeras tres flores y tres tres es uno dos y tres y vosotros ya habéis encontrado todo lo demás pues continuamos el 4 mirad la tortuga que está aquí cazando estas cuatro bolas y si he cogido cuatro me quedan seis el 4 una sillita que invita a descansar veo veo que ves veo cuatro setnos cuatro pájaros cuatro tortugas cuatro pelotas y cuatro cuadros uno dos tres y cuatro muy bien y vosotros también lo habéis visto pues continuamos 5 y ya vamos por la mitad fijaos 5 por un lado 5 por el otro lado porque 5 y 5 son 10 el 5 tiene orejas parece un conejito veo veo que ves veo 5 ardillas 5 pájaros 5 lagartijas 5 lápices 3 y 5 5 vamos a ver si encontramos los 5 5 1 2 3 4 y 5 y todo lo demás lo habéis encontrado ya pues pasamos el 6 1 2 3 4 5 y 6 si tengo 6 ahora me quedan 4 porque aquí había cogido 4 y me quedaban 6 vamos a ver este número 6 el 6 es una pera madura y con rabito veo veo que ves 6 lo ves no 6 pájaros 6 ratoncitos 6 barquitos de papel y 6 6 es lo tenéis yo voy a buscar los 6 es 1 2 3 4 5 y 6 bien pues pasemos a la siguiente página el 7 1 2 3 4 5 6 y 7 si tengo 7 me han quedado 3 si le quito 3 me quedan 7 vamos a ver este número 7 el 7 es un 7 es un 7 es un 7 no con gorra y con bastón veo veo que ves veo 7 conejos 7 pájaros 7 estrellas 7 hojas de papel cuadriculado y 7 7 contemos los 7 7 es 1 2 3 4 5 6 y 7 pasemos a la siguiente página y el 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 si tengo 8 me quedan 2 si he quitado 2 tengo 8 pasemos a la siguiente página el 8 son las gafas de 8 son las gafas de mi amigo Ramón veo veo que ves 8 erizos 8 pájaros 8 caracoles 8 ruedas y 8 ochos vamos a ver si encontramos los 8 ochos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 muy bien pues pasamos a la siguiente página el 9 esto se está acabando ya 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y la que me queda 10 si a 10 le quito 1 son 9 el 9 es un 9 es un globito redondo con cordel veo veo que ves veo 9 patos 9 pájaros 9 mariposas 9 mariposas 9 dados y 9 9 contamos los 9 9 1 2 3 4 5 5 6 7 8 y 9 pues continuamos el 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 porque he cogido todas las bolas ya no me queda ninguna el 10 es un 10 vivo para pasarlo bien. Veo, veo, ¿qué ves? Veo 10 pollitos, 10 pájaros, 10 hormigas, 10 bolas de colores y 10 dieces. ¿Contamos los 10 dieces? Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, y para terminar vamos a sumar o vamos a restar. Esto lo dejo aquí para que vosotros lo podáis cotidiar. Pero el cuento se acabó y en otra ocasión nos volveremos a ver para contar otra historia de números. ¡Adiós!